Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se destrima más, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se destrima más, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Joder no te crisis, problemas y tristezas No te eches a morir, levanta la cabeza Sea cual sea la situación Recuerda que en la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien que la vida es muy linda Contra lo que sea, malo no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda Tú luz arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Por la patria de este mundo, pueblos y tierra Contájate de energía, que hay que vivir la vida Y no se destrima más, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Y no se destrima más, mira para arriba Carga vitaminas, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto, tú no tengas solución Una manera de olvidar la situación No, no, no No te derrimas a su lado las penas Que nadie sabe cuándo el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y primos Dale conmigo, arriba las manos Vívelo, no ha carajo con tus manos Ábre los brazos, ábre el corazón Dale vida al mundo, entregando amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Tardo temprano los problemas ya no van a existir Y si está nublado el sol va a salir Aquí, aquí, aquí Se vino a vacilar y no a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo déjalo ir La pena pasó Sigue bailando que yo seguiré cantándote Te hacía olvidar y la trometa pasó Ábre tu corazón La vida se hizo para sentar Y no se destrima, no Tira para arriba Que la vida termina Disfruta la vida Y no se destrima, no Tira para arriba Que la vida termina Disfruta la vida Hola, May ¿Qué es lo que hay? La vida hay que vivirla con el style Alegría, tristeza, triunfos y errores Nos enseñan día a día, se mejor Revive la vida con alegría No se destrima, manos arriba Todos unidos, somos familia Latinoamérica unida Bienvenida a la salida De los problemas y la rutina Para que no se destrima No, no Que esta música anima Y te cambia la vida Usted ya siga Entrega tu corazón Para que te sane la herida Si quiere invita una amiga Para que Dios la bendiga Y no se destrima, no Tira para arriba Que la vida termina Disfruta la vida Y no se destrima, no Tira para arriba Que la vida termina Disfruta la vida Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pide que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quiero quisiera que tu vida Fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría De darnos placer La razón de este azul y melodía De una poesía Que te quise ser Que te quise ser Por ti me he vuelto un poeta Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!